Hola a todos. En este video hablaremos sobre la Batalla de Carabobo, un evento histórico que tuvo lugar el 24 de junio de 1821 en Venezuela. Como antecedentes a la batalla tenemos que, el levantamiento y rebelión de Rafael Riego en Andalucía el año 1820, desintegró y dispersó las tropas expedicionarias reunidas para la grande expedición, con ello desapareció la amenaza de invasión española del Río de la Plata y Venezuela, y en consecuencia en dichas regiones se desmorona la resistencia realista. El nuevo gobierno del trienio liberal envió comisionados para acordar la paz con los revolucionarios. Pero agotados los plazos del armisticio del 28 de abril de 1821 sin alcanzar a ningún acuerdo, ambos bandos comenzaron una movilización de sus fuerzas. Los leales al rey poseían un despliegue que hacía favorable un combate en detalle, venciendo a las patriotas de la Gran Colombia una a la vez. El general republicano Mariano Montilla lidera la ocupación de Riohacha y Maracaibo, mientras que Bolívar comanda un ejército en Barinas y Paez marcha hacia él con refuerzos desde el oriente. El ejército neogranadino se encarga de operaciones en el Valle del Magdalena. Por otro lado, el ejército realista, liderado por la torre, tiene 9.000 soldados distribuidos a lo largo de la costa caribeña venezolana y neogranadina. Bolívar concentra sus tropas en San Carlos, donde acuden los ejércitos de Bolívar, parte del de Paez y la división del general Rafael Urdaneta. El ejército de oriente, dirigido por José Francisco Bermúdez, realiza una maniobra de distracción avanzando sobre Caracas, la Guaira y los valles de Aragua. Bolívar pasa revista a sus fuerzas en la sabana de Tahuanes. Preparación del ejército realista. De la torre distribuyó sus fuerzas de manera que cubrieran los caminos de San Carlos y el Pau. La primera línea defensiva fue liderada por la primera división, que se organizó en tres batallones principales y dos piezas de artillería. La división de vanguardia liderada por el brigadier Francisco Tomás Morales ocupó la posición correspondiente a la vía del Pau. Por otro lado, Bolívar reorganizó su ejército en tres divisiones, lideradas por José Antonio Páez, Manuel Sedeño y Ambrosio Plaza, respectivamente. Cada división estaba compuesta por varios batallones y regimientos de caballería. De las fuerzas que estuvieron presentes en la batalla. A pesar de que hay una gran variación en las cifras, todas las fuentes coinciden en que los independentistas tenían superioridad numérica. Las estimaciones decimonónicas oscilan entre 4.001 para los realistas y 8.000 para los independentistas, mientras que las estimaciones modernas difieren, con algunos autores hablando de 4.300 realistas y 6.500 republicanos, y otros estimando el ejército revolucionario en 10.000 combatientes. La batalla transcurrió de la siguiente manera. A primera hora del 24 de junio, Bolívar ordenó que sus divisiones modificaran su marcha por la derecha para desbordar el ala izquierda del ejército realista, operación ejecutada por las divisiones de Páez y Sedeño, mientras que la división de plaza seguía por el camino hacia el centro de la posición de ataque. La torre, líder del ejército realista, ordenó al batallón Burgos que contraatacara, pero el batallón británico logró reorganizar a los bravos de Apure, liderados por Páez, para contraatacar de forma efectiva. Finalmente, los batallones realistas optaron por la retirada y perdieron dos oficiales superiores, 120 subalternos y 2.786 soldados. De los patriotas más relevantes que murieron en el campo de Carabobos se encuentran el coronel Ambrosio Plaza, general Manuel Sedeño, teniente coronel Juan José Rondón, el teniente de caballería Pedro Camejo, mejor conocido como Negro I. Un batallón completo, el batallón de cazadores británicos miembros de la legión británica. También murieron en esta batalla, nevado el perro de Bolívar, cuando murió atravesado por una lanza enemiga en las sabanas de Carabobo. Junto a él falleció el indio Tinjacá, herido ferozmente por una metralla, cuando acudió a salvar al perro del libertador. La batalla de Carabobo fue la acción más importante para la independencia de Venezuela. A pesar de que la guerra proseguiría hasta 1823, debido a que algunos restos de las fuerzas realistas lograron escapar del campo de batalla y lanzarían varias campañas contra el occidente del país, conocidas como la Campaña de Occidente. El poder de los españoles en Venezuela estaba liquidado y esto le permitió a Bolívar iniciar las campañas del sur mientras que sus subordinados acababan la lucha en Venezuela. Los últimos focos de resistencia realista cayeron en las campañas posteriores, Cumaná en el Oriente fue tomada poco después, el 16 de octubre del mismo año. Mientras que Francisco Tomás Morales logró refugiarse en Puerto Cabello con 2.000 sobrevivientes de Carabobo, más 1.000 hombres de la guarnición local, pronto reunía más de 5.200 hombres reconquistando Maracaibo y Coro el 7 de septiembre y 3 de diciembre de 1822, respectivamente. Tras las derrotas realistas en Cumarebo, en la batalla naval del lago de Maracaibo del 24 de julio de 1823 y el asedio planteado por el general Paez en Puerto Cabello, la situación realista se hizo insostenible y tuvieron que evacuar la plaza el 8 de noviembre de 1823. Dos días después el castillo de San Felipe fue tomado, acabando así la guerra de independencia en Venezuela después de más de 13 años. Espero que este video te haya resultado interesante y educativo. Si te gustó, no olvides darle un like, compartirlo y suscribirse a nuestro canal para más contenido histórico. Gracias por vernos.